¿Qué pasa con José Luis Núñez? Se acercó a mí a pedirme un ventilador, como yo se lo negué, él accedió a insultarme y amenazarme, inclusive hasta golpearme. Viendo yo que todo estaba muy difícil, corrí porque él se acercó a mí con una navaja a quererme dar. ¿Quiere decir que lo quiso apuñalear? Lo quiso apuñalear, en realidad. Entré yo a un templo a ver si allí había más respeto, el hendido entró y me arrebató un celular con lujo de fuerza de las manos. ¿Se fue robo entonces? Fue un robo. Fui a la policía, el cual me le dieron muy poca importancia, me dijeron que tal vez sería bueno que yo fuera con un psicólogo de ahí mismo, para después ver qué hacer, si lo trabajaba a trabajo social o ellos mismos. Y ahora pues, a pesar de que tuvo las amenazas y todo esto, también nos comentaba fuera de cámaras de que fue prácticamente ignorado. ¿En qué sentido fue ignorado? Coméntenos. Fue ignorado porque, pues estuve a punto de perder la vida. Y me acerqué a las autoridades a pedirles ayuda y dejaron pasar la fragancia. Sí, claro. ¿Qué espera la autoridad? ¿Que me maten para llegar a hacer algo? Yo creo que es justo que nos preste la atención porque del dinero de nosotros, este, comen y todo. Entonces deben de protegernos. Lo menos que pudieron haber hecho es checar si había antecedentes penales, porque ya ellos tienen el nombre de las personas por las cuales fui yo agredido. Y qué es lo que le pediría más que nada, pues a las autoridades referentes, pues que nos comenta usted, pues que fue ignorado. ¿Qué es lo que le pedirían? Le pediría, no sé, más seriedad o más compromiso con la sociedad, pero nos gustaría que usted nos lo manifestara. Yo pido que nos presten más atención porque no es posible que nos presten tan poca importancia. Hoy soy yo, pude correr, otro día somos otra persona, un niño, un anciano. Y la autoridad, pues, no nos, no nos apoya. Cuéntenos también, ¿cuáles son las mesas en donde usted fue acudido y prácticamente, pues, dado largas o ignorado? En la mesa sexta, acta 137, 2015. Esto es lo que usted nos manifiesta en donde ocurrió y de ahí fue donde nada más le recomendaron hacer aquello y no le dieron más seguimiento. Así es. ¿Se me puede dar su nombre, por favor, completo? José Luis Núñez.